En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji revisó las instalaciones del Auditorio del Cooperativismo de Cruz Azul, el tercer foro Mujer, los colores de tu voz. Ahí, cápsulas informativas de Telecable conversó con el maestro Leodán Portes Vargas, rector de la UTE, quien dio su opinión sobre este evento. Yo creo que nuestra sociedad requiere de estos momentos, en un concepto fresco, en un concepto muy atractivo para disfrutarse, para poder también hablar de los problemas, pero sobre todo de cómo las mujeres han trascendido, cómo las mujeres han salido adelante, cómo son ejemplo día a día en nuestras vidas. De ahí la importancia de tener este tipo de eventos en donde reforzamos los valores con los cuales nuestros jóvenes se están formando y de esta forma entonces replantearnos lo que estamos realizando y hacia dónde queremos llegar como sociedad. ¡Gracias!